Se habilitaron los primeros 400 metros lineales de vía desde el redondel de Codesa hasta la calle 12 de junio como parte del cronograma de obras que lleva adelante la municipalidad en el mejoramiento y transformación de los principales accesos de ingreso a la ciudad. El alcalde Lenin Lara la mañana de este lunes 10 de septiembre de manera simbólica dio la apertura a este primer tramo que permite la activación de esta zona comercial del sector. Esmeraldas empieza a tener accesos de primera como siempre debió tener, expresó el alcalde quien destaca que los trabajos avanzarán hasta completar los 500 metros lineales que faltan y la construcción de aceras. Recordemos esmeraldeños, Esmeraldas nunca en su historia había tenido una vía de entrada decente, nunca en la historia de Esmeraldas, cualquier ciudad por más pequeña que sea en el país tenía accesos decentes, Esmeraldas no las tenía, hemos esperado décadas, ahora nosotros estamos haciendo realidad, Esmeraldas no sólo que tendrá, no sólo que ya empieza a tener entradas decentes, empieza decentes, empieza a tener entradas de primera calidad, no tenemos nada que envidiarle a nadie. Moradores y comerciantes de la zona mostraron su alegría, nunca más esa calle llena de huecos, agua y desorden que avergonzaban a los esmeraldeños, fueron los testimonios de los ciudadanos que ven como Esmeraldas se está transformando. Y orgullosamente porque yo pensaba que esto nunca se iba a ver, lo alcancé a ver, entonces uno tiene que estar agradecido. Claro, esto ha quedado muy lindo, yo tengo mi casa ahí, el azulito, esto es una maravilla, está hermoso, mis felicitaciones al alcalde. Que siga trabajando. Claro que sí, que siga adelante. Ahora se ve una imagen diferente. Totalmente cambiado, ya parece una ciudad, no la entrada de un pueblo. Me parece una excelente obra, espero que el municipio siga continuando y termine con lo que está aprobado, pues le dé otro ambiente aquí a la provincia de Esmeralda y que las obras sigan de parte del municipio. Es un cambio radical, es como cuando a un niño regalan un juguete nuevo. Esto es una totalmente diferente para todos como ciudadanos, la presencia de esto era lodo, sucio, uno no podía andar con los zapatos porque siempre estaban sucios, dos, tres filas de carros, ahora esto va a ser más ordenado, como tiene que ser, no, está, es un cambio al 100% muy bueno. Estamos construyendo la nueva Esmeraldas. La Alcaldía informa.